¡Suscríbete! Te pedí con mi fuerza el universo Escribí en un par de versos que mandé volando el cielo Te pedí, te soñé y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban a un ladito de mi cama Te soñé, presentí cada día tu mirada, tu llegada Me rendí ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que a veces siempre te esperaba Puedo admitir que aunque fuera una locura no dudaba Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Te encontré al final de la escalera En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré, presentí Sí, cada día tu mirada, tu llegada Me rendí ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir que aunque fuera una locura no dudaba Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Con un tirador, te esperaba No te esperaba No te esperaba